Habitantes de la colonia El Campo llegaron a la Plaza Lerdo para manifestar que los quieren desalojar de los predios que ocupan desde hace más de un año. Se trata de 58 familias que llegaron hace un año y se colocaron en esos predios sin permiso alguno. Sin embargo, ahora la señora Elizabeth Morales Flores los quiere desalojar reclamando los predios como de su propiedad, por lo que piden la intervención de las autoridades para que se les regularice los predios, dijo Araceli Encarnación Hernández, integrante de la organización Campo. Nosotros nos plantamos ahí igual, es que la verdad necesitamos, andamos pagando renta y pues la verdad necesitamos los terrenos. Estamos inconformes de que unas personas vinieron la semana pasada a plantarse diciendo que son personas que según viven en esos terrenos en donde estamos nosotros, que es la colonia Campo, está atrás de la colonia Presión Miguel Alemán. Acusó que Elizabeth Morales está difamando a su licenciado Rafael Juárez de estar cobrando por los predios cuando esto es mentira. Es porque se le respete tanto como nosotros, como los que estamos viviendo en el terreno y a él, porque no se vale que se lo difamen, la verdad, sinceramente. Porque aquí estaba diciendo a las personas estas que él nos andaba cobrando y que cada terreno que se nos entregaba pedía dinero y en realidad no es así. En ese sentido, pidió el apoyo para que se les regularice los terrenos y se les respete el lugar donde viven. Venimos aquí a Palacio de Gobierno la vez pasada y nos comentaron que iba a haber desalojo. Entonces, yo como mi persona también vine y dialogamos y dijimos que pues la verdad necesitamos los terrenos, que no nos desalojaran y que realmente los estamos viviendo, porque según se rumoraba que iba a haber desalojo. Entonces, la persona que nos atendió nos dijo que estuviéramos ahí y que lo viviéramos y que se nos iba a regularizar. Que nos regularicen y que también se les respeta el licenciado a estas personas, que estas personas nos quieren sacar siempre. ¿Quién lo quiere sacar? Esta señora la que vino a plantarse, Elizabeth. Porque ella recibe dinero. Ella se llamó Morales Flores. Ella que dice que es la dueña de las personas. Ajá, pero no es así. Informó para Oye TV, Telmitzel Miranda.